hola 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 chicos hola nuevamente por acá nos traen una clasecita de religión el día de hoy nos toca religión y vamos a hacer un tema muy bonito vamos a hablar de maría maría nuestra madre y también como así fue escogida para ser la madre de nuestro jesucristo de nuestro señor jesús vamos a verlo con una cancioncita muy bonita si yo fuera mariposa te alabaría señor por ser hermosa si yo fuera humocito te alabaría señor con mis frisitos si yo fuera elefante te alabaría con mi trompa elegante por eso digo gracias señor porque tú me hiciste así me diste una sonrisa y un corazón me diste a Jesús y me mostraste su amor por eso digo gracias señor porque tú me hiciste así si yo fuera pececito te alabaría nadando rapidito si yo fuera cocodrilo te alabaría señor con mis colmillos si yo fuera un canguro te alabaría saltando te aseguro por eso digo gracias señor porque tú me hiciste así me diste una sonrisa y un corazón me diste a Jesús y me mostraste su amor por eso digo gracias señor porque tú me hiciste así ay qué bonita canción qué bonita canción a nuestro señor Jesús es cierto entonces vamos a empezar nuestra clasecita de religión así le hemos empezado a cantar a Jesús muy bien chicos y ahora vamos a ver quién fue María quién es María en nuestra vida cómo llega ella a ser la madre de nuestro señor bien chicos aquí vamos a ver nosotros quién es la Virgen María quién es la madre de Dios vamos a verlo quién es la Virgen María se pregunta la Virgen María es la doncella escogida por Dios para ser la madre de nuestro señor Jesucristo y madre nuestra desde el principio de la creación María ya estaba en mente de Dios recordemos el pecado de Adán y Eva Dios dijo a la serpiente pondré en amistad entre ti y a la mujer y entre el linaje y el suyo ella te aplastará la cabeza y tú herirás su talón Génesis 3 15 ¿A quién crees que Dios se refería? a María en este pasaje se profetiza a María como la madre del Salvador más adelante Isaías vuelve a profetizar a María la joven está embarazada y dará luz a un varón a quien le pone el nombre de Emanuel es decir Dios con nosotros Isaías 7 14 Dios preparó la venida del Mesías preparando al pueblo donde nacería su hijo es por eso que con mayor razón preparó a la que sería la madre del Salvador todos a excepción de María nacemos con el pecado original nació sin pecado llena de gracia por eso fue la elegida para ser la madre de Jesús Dios envió al arcángel San Gabriel a la Virgen para anunciarle que era la mujer escogida desde toda la eternidad para ser la madre del futuro Redentor por eso a este momento se le llama anunciación si María no le hubiera dado el sí al ángel Jesús no hubiera nacido y nosotros no nos hubiéramos salvado del pecado por eso María es muy importante en la historia de la salvación ella confió y obedeció a Dios le costó muchas penas como cuando Jesús se perdió en el templo y cuando lo acompañó hasta la cruz María está presente en la iglesia y como madre nuestra acompaña a nuestras eucaristías ya que ella fue el primer sagrario porque tuvo a Jesús en el vientre porque hay varias y más la Virgen María es la reina del cielo y es nuestra madre nos ama nos sonríe y nos socorre con cuidado como toda madre quiere lo mejor para todos sus hijos y nos dice ustedes son preciosos a los ojos de Dios no están hechos para las pequeñas satisfacciones del mundo sino para las grandes alegrías del cielo sí porque Dios es la alegría no el aburrimiento Jesús nos dejó a María para que nos enseñara hay que aprender a ser como ella María está con Dios y nosotros debemos recordarla siempre por el mes de mayo que está dedicado a ella María es lo que Dios quiere que nosotros seamos seguir su ejemplo de fe esperanza y caridad es garantía segura de que estamos realizando en nuestra vida lo que Dios espera de nosotros muy bien chicos qué bonito qué bonita es la historia de María era una mujer muy buena ya ustedes lo han visto y por eso Dios la escogió ¿no? pero ustedes saben que antes de que nazca Jesús antes de que nazca Jesús Dios mandó un ángel mandó un ángel para decirle a María María le va a anunciar por eso se llama la anunciación le va a anunciar que va a ser la madre del hijo de Dios ¿quieren verlo? vamos a verlo ahorita lo vamos a ver vayamos al video bien chicos aquí vamos a ver a María cuando se le presenta el ángel Gabriel escucha María el Señor está contigo y eres bendita entre las mujeres ¿quién eres? ¿por qué me dices eso? no temas María porque eres la elegida del Señor traerás al mundo a un hijo su nombre será Jesús ¿un hijo? se llamará el hijo del Altísimo y el Señor Dios le entregará el trono de su padre David y reinará para siempre pero ¿cómo puede ser? soy la prometida de José el Carpintero y todavía no estamos casados el santo niño que tú tendrás es el hijo de Dios y para Dios nada es imposible yo siempre he sido muy obediente y fiel a Dios que sea como tú dices que obediente muy bien chicos que bonito así se le presentó el ángel Gabriel a María y ahora vamos a ver una cancioncita cancioncita que nos va a resumir todo lo que hemos visto quién es María y también nos va a resumir la cancioncita nos va a resumir quién es María y la anunciación vamos a ver este video Gabriel el ángel me saludo hola María ¿qué tal estás? yo aquí jugando y tú yo aquí volando traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre de Salvador como lo ves cosas de Dios y dije hágase dije hágase de Dios me fío me caen muy bien y dije hágase dije hágase en Dios confío todo irá muy bien – el ángel me saludo hola María que tal estás yo aquí jugando y tú yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre de Salvador ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios Y dije, hágase, y dije, hágase, de Dios confío, me cae muy bien Y dije, hágase, y dije, hágase, en Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, seguro que todo irá muy bien ¡Qué lindo! Muy bien, chicos, esa ha sido la historia de la Anunciación La Anunciación del Ángel Gabriel El Ángel Gabriel, usted no sabe que cuando María ya tenía a Jesús en su vientre Se fue corriendo, corriendo, corriendo donde su prima Tenía una prima que la quería mucho, se llamaba su prima Isabel Corriendo, 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 Isabel, Isabel, Isabel Voy a tener un hijito, voy a tener un hijito Y es el hijo de Dios, sí, es el hijo de Dios Isabel, su prima, también estaba embarazada Y en su vientre empezó a latir Empezó a latir su vientre también de Isabel Porque ya se sentía el calor y el amor de Jesús que estaba dentro de María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sí, así fueron sus primitos Después cuando crecieron fueron los primos Juan y Jesús Muy bien chicos, esta ha sido nuestra historia de la Anunciación Un tema muy bonito que nos está preparando nuestro corazón Para el nacimiento de Jesús Muy bien chicos, y nos vemos Nos vemos hasta la próxima Y nos vamos a ver hasta la próxima amigos Llegó la hora de irse a cantar Decir chao chao a los amiguitos Hasta mañana, hasta mañana Nos volveremos a ver Muchas cosas aprendimos Y mañana aprenderemos muchas más Chao chao a todos Hasta mañana Chao chao a todos Hasta mañana Hasta mañana Adiós amigos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Adiós amigos